Iniciamos esta sesión para Virgo, semana 44 de 2022. Tus posibilidades de éxito son incluso mayores de lo que tú crees. ¿De qué te hablo? Amor solteros, aquellos que están buscando pareja. ¿Cuál es la clave aquí? Tienen más cosas en común de lo que a simple vista parece. La forma de detectar esto, obvio, es conocerse más, interactuar más, hablar sobre los más diversos temas, conocerse. Y ahí es donde vendrán las mutuas sorpresas, porque ambos se darán cuenta, se maravillarán con este hecho, de que son más parecidos de lo que creían en un inicio. Incluso en las cuestiones más insospechadas, más inesperadas. Así que todo esfuerzo en conocerse más será lo mejor, porque les permitirá reforzar esto que ya van haciendo, esto que ya se va formando poco a poco, esto que va alimentando el sentimiento, que va fortificando el corazón. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Hay momentos en los que la realidad le obliga a uno a actuar de una forma que quizá no quisiera. ¿De qué te hablo? Trabajo. Es el caso ahora, pues, desarrollas bien tu labor, tienes experiencia, conoces el terreno, ¿no? Pero quizá quienes toman las decisiones, pues, no son precisamente generosos cuando uno es proactivo, cuando uno, pues, detecta un problema más allá de la responsabilidad inicial asumida y lo resuelve. En fin, puede incluso que te cuestionen, ¿no? Algo como, oiga, ¿y a usted quién le dijo que hiciera tal cosa? Muy injusto, ¿verdad? Pero, lamentablemente, pues, no lo puedes cambiar. Así que, aunque no suene bien, aunque parezca, pues, conformismo y tal, quizá para evitarte una injusta reprimenda, ¿no? Una llamada de atención totalmente inmerecida, por ahora debas dedicarte solamente a lo que te han encomendado y punto. Por supuesto, cuando una situación es muy urgente, tampoco se trata de que te quedes callado, ¿no? Solamente informar, reportar, pero no lanzarte tú a resolver, ¿no? Otras personas más inteligentes, con más visión, verdaderos líderes, valorarían tu esfuerzo. Pero, lamentablemente, pues, la gente que está al mando no tiene esa grandeza, no tiene esa visión. No son líderes, de verdad. Debe haber máxima generosidad del uno hacia el otro. ¿De qué hablo? Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Esto que debería darse, pues, siempre, ¿no? Sin siquiera pensarlo, puede deberse, pues, a una serie de decepciones, ¿no? A cuestiones que no les han gustado, ¿no? Hay mutua desilusión. Pero esto se tiene que corregir. Tiene que arreglarse para que la relación no esté en peligro. No se vea un riesgo de ruptura inminente e inmediato, no. Pero estamos yendo, pues, por el camino equivocado. Si actuamos cada vez con más egoísmo, así sea de manera velada, ¿no? Hasta en las pequeñas cosas, ¿no? O sea, compartir con la pareja todo. Que la pareja sienta que en todo momento uno está pensando, ¿no? Y cómo estará, qué querrá, veo algo, se lo llevo. En fin, como digo, pequeños detalles que, sumándose, van haciendo la diferencia. Que cuando se ven todos juntos, lo único que le nace a uno es, pues, tener una sonrisa en el rostro, ¿no? Un hermoso recuerdo, una maravillosa sensación. Calidez es lo que necesitan. Busca en Google el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. No basta con hacer las cosas porque uno sintió que era lo correcto. Hay que demostrarlo. Te hablo de dinero, negocio, finanzas. Parece que habrá un cuestionamiento de alguien que, pues, claro, actuará así, pues, sin mayor análisis. Y te cuestionará, como he dicho, ¿no? Te criticará, parece que agriamente. Y para defenderte, pues, nada mejor, como digo, que cada acto tuyo se sustente. No solamente en sentimientos, emociones, pálpitos, percepciones, sextos, sentidos y tal. No, sino decir, yo hice esto por esta razón. Con esta información, con esta realidad, con esta data, etcétera, 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 ¿no? De tal suerte que la otra persona, pues, reflexione, se dé cuenta de que tu decisión era la correcta, era la única que correspondía, y se calle, cierre la boca, ni se le ocurra criticarte más. Defiéndete con todo. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Deja tus comentarios, suscríbete al canal, y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.